Nacidos y nacidas en el signo de Sagitario Están creando energías negativas en tu casa Tienes que hacerle una limpieza a fondo a tu casa Y harás una consagración a nivel espiritual Hoy vas a estar feliz gracias a una persona que te va a alegrar la vida Aquí es alguien que en el pasado fue muy importante para ti Vas a querer como caminar, salir, disfrutar Organiza tus cosas Te aseguro que vas a encontrar la paz que tanto te mereces Cuidado con cargar un peso exabrupto Te vas a lastimar la columna vertebral Vas a celebrar que vas a tener una bendición económica Te vas a descontrolar en la economía Veo que aquí te salen propuestas de trabajo Veo que alguien te va a dar la oportunidad para que tú te desenvuelvas Hay algunos que en su trabajo no les están valorando el sueldo Alguien está buscando la manera de entorpecer tu paz y tu relación Aquí vas a tener un encuentro con alguien Vas a ir a la playa Cuida con las mareas altas Vas a tener una preocupación por un familiar tuyo que está pasando por un momento de salud bastante complicado Tú vas a comprar una nueva propiedad Vas a invertir en una propiedad Y veo como que de repente un nuevo amanecer en tu vida Dios se está acordando de ti Tú tuviste la oportunidad en el pasado De tener mucho dinero En el futuro Te veo prosperidad Te veo una gran alegría Vas a estar feliz Te vas a mudar Tú te vas a mudar Veo que vas a conocer una persona que te va a llenar de amor De cariño y de placer Vas a tener una experiencia espiritual inolvidable Vas a soñar con personas fallecidas Que te dicen cosas Que te hablan cosas Te veo un viaje largo por carretera Donde vas a llegar a un nuevo territorio Vas a terminar unos estudios Tú te vas a graduar Vas a tener un título Que te va a ayudar a conseguir un empleo En otras tierras Veo Cuida con una trampa Alguien te haga una trampa por dinero Hay un matrimonio en puerta Compromiso matrimonial Te enfrentas a una persona de poder por deudas Por dinero Una persona pide tu mano O hay matrimonio O una petición de mano Te veo dinero Riqueza Va a llover mucho dinero en tus manos Vas a estar contento Feliz Te veo que te vas a mudar Veo algo grande Que te va a traer mucho bienestar Montas un tremendo negocio Harás un importante viaje Te reúnes con personas Que te van a levantar Que te van a dar apoyo Yo respaldo a nivel espiritual A nivel profesional Recibes una consagración religiosa Una consagración espiritual Tienes que hacerle una limpieza A una persona Que amas Que quieres Y que adoras Tú necesitas compartir Esa carga Que tú estás llevando solo Alguien te quiere quitar un dinero Tienes que empezar a botar cosas viejas Tú tienes días pensando En montarte en un proyecto En montarte un negocio Cuando se acerquen A ofrecerte ayuda Recibela Empieza a preocuparte Por ti Por tu salud mental Vas a tener problemas Con el azúcar Van a tratar de De quitarte una pertenencia tuya Fue con lo que comas Yo siento Que hay una persona Que te está haciendo brujería Para que tú Cedas a sus pretensiones Yo te veo invirtiendo Y es una inversión Que te va a generar mucha paz Tú quieres ser un gran empresario Lo que pasa es que la vida Te ha golpeado mucho Tú te estás preocupando Demasiado por cosas innecesarias Te van a invitar a una reunión A una celebración Vas a conocer una persona Que usa un atuendo espiritual Vas a conocer un psíquico Una psíquica Que te va a decir Tres cosas nada más Sobre tu vida Vas a hacer las paces Con tu expareca Ve a una tercera persona Que busca de meterse en tu vida Te veo haciéndote limpiezas Baños espirituales Vas a estar pensando En una persona que amas Te harás un tratamiento médico Te veo viajando Conociendo mundos Vas a hablar con Dios Algo te preocupa Arreglarás unos papeles De estudios Vas a recibir un dinero Gracias a una transferencia O un envío de dinero Veo que vas a pagar una deuda Que tienes pendiente Desde hace mucho tiempo Veo que vas a estar feliz Hay una celebración Hay una fiesta Hay un compartir Alguien te va a ayudar A nivel espiritual Para quitarte una brujería Vas a pensar en alguien Que está enfermo Que necesita un apoyo económico Te vas a hacer Una limpieza espiritual Vas a quitar Una tercera persona De tu vida Que te va a hacer La vida de cuadrito Tuviste como quizás Una confrontación Emotivo sentimental Vas a recibir una llamada Un mensaje Algo te molesta Algo te inquieta Vas a empezar a votar Cosas viejas Cosas que no sirven Te vas a dedicar a ti Aquí te culpan De una situación Que no tiene nada Que ver contigo Corta de raíz Lo que no sirve Saca de tu vida Lo que no te conviene Invierte tu dinero En algo productivo Invierte tu dinero En negocios En la parte económica Tú tienes que buscar La manera de ahorrar Haz que tu dinero Se multiplique Vas a tener dinero Te van a depositar dinero Te van a pagar un dinero Te mudas Vas a comenzar Unos estudios Tú vas a recuperar Tu bienestar Usted va a tener éxito ¿Qué te han pagado mal? Bueno, chévere Te pagaron mal Adelante Tú vas a tener una victoria Tú le prestas un dinero A alguien Y no te lo paga Terminarás unos estudios Tú vas a tener una mudanza Muchos te han dado la espalda Pero tú te vas a levantar El panorama se ve muy enérgico Tómate la vida con calma Hablamos de un dinero Que va a llegar De una manera Que tú ni siquiera Te imaginas Vas a viajar A un lugar lejano Alguien vuelve Vas a conocer A gente importante Tú le hiciste Una promesa A Dios Tú quieres lograr Tus metas Cueste lo que te cueste Por la gloria de Dios Tienes tu mente clara Hoy día No quieres perder tu tiempo En distracciones No quieres perder tu tiempo En cosas que no valgan la pena Veo que aquí De la noche a la mañana Comienzas a tener Un gran proyecto de vida Vas a conocer A alguien Es alguien Con quien tú vas a hacer Una importante alianza Tú Alguien te va a sorprender Vas a tener la dicha De ganar un dinero Con tu sacrificio Con una persona Vas a hacer Un gran negocio Bájale dos A la tensión Bájale dos A tantas preocupaciones Te va a llover Mucho dinero Te vas a mudar A un galpón A una oficina A una tienda A un local Mucha gente va a creer en ti Mucha gente te va a apoyar Tú tienes muchas ideas En tu cabeza Eres una persona trabajadora Eres una persona trabajador Tú quieres un negocio Que te rinda Veo que también Te vas a dedicar A las ventas Vas a trabajar Desde la comodidad De tu casa Vas a abrir un negocio Te veo Por la gloria de Dios Triunfando Te veo reuniéndote Reencontrándote Con alguien Vas a agarrar un dinero Te van a entregar un dinero Te van a dar un dinero Tú vas a estar Con una persona Que es el amor De tu vida Veo que te va a tocar Luchar por algo Que es tuyo Que alguien está usando Veo que vas a Tomarte un tiempo Para descansar Te veo dinero Riqueza Va a llover Mucho dinero En tus manos Vas a estar contento Feliz Hay una persona aquí En tu entorno Donde vives Que te lleva A la vida De cuadritos Algo está pasando O hay un descontento O hay un dolor Hay una tristeza Tú has tratado De hacer algo Desde hace mucho tiempo Tú has planificado Todo con mucho cariño Con mucho afecto Entonces va a llegar Alguien Te va a hacer perder El tiempo A ti Tenga mucho cuidado Sabes Descubres O escuchas Algo que te decepciona Vas a saber A través de un sueño Que una persona Es desleal contigo Tú vas a estudiar Veo que vas a preparar Una cátedra Unos estudios Un taller Alguien te quiere Poner como troncos Barreras No has ahorrado Como realmente Tienes que ahorrar Te encaprichas De cualquier cosa Vas a tener La oportunidad De un gran negocio Yo siento Que tú vas a agarrar Un dinero Y vas a comprar Propiedades Enfrentas O confrontas A una persona Que juega Con tus sentimientos No le des cabo Suelto a nadie No vuelvas Al pasado Tú estás Para crecer Tú vas A progresar Van A orar Por ti Vas A tener Un triunfo Profesional Conoces A alguien Que te va a dar El amor Que te mereces Vea una unión Vea un compromiso Vea una relación Que comienza Cuida con lo que compras Analiza todo bien Antes de pagar Limítate A cumplir Con tus obligaciones Laborales Te veo mucho dinero En la mano Y este dinero Lo vas a usar A tu beneplácito La suerte Empieza a llegar A tu vida Que te rodea Buena vibra Buenas personas Van a tener La dicha De conocer A gente Muy pero muy Especial Para ti Quieren graduarse Terminar una carrera Van a viajar Van a conocer Nuevas tierras Veo Terminas unos estudios Vas a comenzar Un proyecto de vida Yo siento Que tú vas a encontrar Una gran oportunidad Para vivir Una gran experiencia Veo Cuidado Hay un hombre Vestido de negro Se va a parar En la puerta De tu casa Pero alguien Se quiere meter En tu vida Quieres irte Lejos Con tu familia Vas a tener Un constante Dolor de cabeza Causado por Tanta estrés Hay una premonición Hay algo Que presientes Tú sientes Que hay algo Que te está perturbando Que no es normal Descubres Que alguien Te está robando Dinero Vas a hablar Con alguien Porque te preocupa Que hay personas Que están rondando El entorno Donde tú vives Vas a buscar Otro rumbo En tu vida Vas a buscar De vivir lejos De la familia Vas a buscar De vivir lejos Donde nadie Te aturda Te compras Tu casa Te compras Tu carro Te compras Tu terreno Estás buscando De hacer algo nuevo Estás buscando De reinventarte Logras Alcanzar Un importante Peldaño En tu vida Te entregan Un título Un certificado La suerte Está ahí Pero la estás Dejando escapar Vas a tener La gloria En este momento En tus manos Vas a recibir Una bendición Del cielo Vas a hacer Un tremendo negocio Que te va a traer Mucha gratitud Dios sabe Lo que tú quieres En la vida Hay una guerra Dentro de la familia No te metas Donde no te llaman Hay una persona Que pueda Que te ame Tú has tratado De congeniar Esto habla De que usted Va a vivir Un momento De preocupación Sentimental Porque alguien Pueda que te sea infiel Comienzas Unos estudios Terminas Una carrera Te vas A preparar Profesionalmente No le cuentes Tus problemas A nadie Porque aquí No les gusta Verjo bonito En cara ajena Comienzas Una carrera Terminas Unos estudios Te van A ofrecer Un empleo Te van A ofrecer Ganar un dinero Te aferras A tu matrimonio Cumpliendo Los designios De tu relación Amorosa Conoces A una persona Que te va a dar Una mano Amiga Va a ser Tu amigo En las buenas Y en las malas Vas a estar Envuelto En una misa De investigación Espiritual En una consulta Se te abren Los caminos A nivel profesional De la noche A la mañana Encuentras Tu camino